¡No a Carnaval! ¡Sí a Jesucristo! ¡No a Carnaval! ¡Sí a Jesucristo! ¡No a Carnaval! ¡Sí a Jesucristo! Con pancartas en manos y con diferentes consignas, Cristianos Evangelicos realizan piquete frente al ayuntamiento de este municipio en contra del carnaval. El motivo del piquete unó al carnaval, porque es fiesta a la carne, fiesta a los baales. Y además entendemos que febrero es el mes de la patria. Entonces esto es una afrenta a los Patricio, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Contrario a ello, Gervasio de León, en representación del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macurís, consideró el carnaval como una fiesta cultural. Oye, a mí me sorprende la actitud de los hermanos evangélicos, porque el carnaval ha sido una realidad en República Dominicana, el caso de Santiago, La Vega, Cotuí, Puerto Plata. Pero no solo aquí, el carnaval a nivel mundial, desde la antigüedad, se ha venido desarrollando, es una manifestación del pueblo, es una parte de la cultura popular. La pastora Ana Celeste de Jesús está en desacuerdo con que esta celebración carnavalesca sea considerada cultura. Bueno, realmente para nada, porque fíjate, aunque se habla en esta fiesta carnavalesca, que estamos en el mes patrio, no tiene nada que ver con la cultura, al contrario. Y si esto fuera cultura, entonces estamos en el infierno. Aseguran el carnaval es una fiesta pagana, por lo que se oponen rotundamente. En cámaras, Will Hernández, para NTN, Joanny Cordero.